Realizan conciertos revolucionarios en el Teatro Nacional Rubén Darío. Con música testimonial de la lucha libertaria, dio inicio este jueves 11 de julio al concierto Cantos de la Revolución. Estamos a la víspera de nuestro 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y el Teatro Nacional, como todos los años, esta producción que nació de nuestra institución, que le hemos llamado Cantos de la Revolución, inicia hoy con este concierto de las 3 de la tarde, hoy en la noche a las 7 y mañana a las 7. Siempre, todos los años, celebramos nuestros aniversarios con estas canciones militantes, con este canto revolucionario. Los zones fueron interpretados por grupos nacionales destacados como la Camerata Back, Vientos de Libertad, entre otros. Ah, este es el concierto que levanta el alma, donde está la música, que nos emocionó cuando nosotros éramos jóvenes para seguir las líneas de nuestro partido, que hoy satisfactoriamente gobierna este país, que es ejemplo para el mundo. Los asistentes corrieron al ritmo de las melodías que rememoran los momentos importantes de la historia revolucionaria. Entre las músicas testimoniales sonaron Allá va el general, el niquinumeño y las mujeres del CUA, así como los nuevos temas del álbum del 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Pues yo en lo particular me siento bastante realizada por estar aquí, ¿verdad? Tuve que pedir permiso en mi trabajo, pero me siento feliz porque mis hermanas pudieron venir desde León. Y estos cantos me regresan a mi época de cuando apenas estaba en sexto grado de primaria, cuando se dio el triunfo. Este concierto se realiza como antesala a la celebración del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Con cámara de Guillermo Cano, para Crónica TN8, informó Martín Rugama.